Música Música Y es que yo sin ti, tú sin ti, diré quién puede ser de mí, eso no me gusta, eso no me gusta Y es que yo sin ti, tú sin ti, diré quién puede ser de mí, eso no me gusta, eso no me gusta Música Y yo no se me va, ya me dijeron que te estás casando, y tú no sabes cómo estoy sufriendo, y eso te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura, será que te llevaba a luna Y yo no se me va, ya me dijeron que te estaba buscando, por la calle gritando, y como un loco tomando Ay amor, te estaba buscando, por la calle gritando, y como un loco tomando Música Música Y es que yo sin ti, tú sin ti, dime quién puede ser de mí, eso no me gusta, eso no me gusta Y es que yo sin ti, tú sin ti, dime quién puede ser de mí, eso no me gusta, eso no me gusta Música 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 Que te suplica que no salga el sol Voy a ayudarme, ayudarme Bailando, bailando Con tu cuerpo y el mío Llenando el vacío, sufriendo y bajando Bailando, bailando De ese juego por dentro Me va en lo que siento Me va saturando Con tu física y tu cintura También tu alazo Ya no se ve el sangre Te quita, te tomo En un ambiente, no veo más Ya no puedo más Con esa fantasía Que tu cuerpo y tu cuerpo Y no sonrías Mi cabeza está vacía Y no puedo más Dice Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda loca Ay amor Te estaba buscando Por la calle Gritando Y como un marco tomando Y es que yo sin ti Y tú sin ti Y de quién puede ser de mí Eso no me gusta Y eso no me gusta Y es que yo sin ti Y tú sin ti Y en el tiempo no puedo Y eso no me gusta Y eso no me gusta ¡Muchas gracias! ¡Olé! La gente de los caballos, bueno, eh Compadre, ¿el caballo sabe bailar o no? ¡Olé! La gente de los caballos, bueno, eh ¡Muchas gracias! Si yo suelo caminar sobre brazas encendidas Y me gusta disfrutar por la noche y por el día Quiero que sea un superman y que me gusta la vida Me gusta saborear la cosa más pequeñita Y si yo suelo caminar sobre brazas encendidas Y me gusta disfrutar por la noche y por el día Quiero que sea un superman y que me gusta la vida Me gusta saborear la cosa más pequeñita Y la cosa más pequeñita Voy a hacer una versión del último moicano Que una banda surma conocía ¡Gracias! 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 ¡Bravo!